muy buenas tardes a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital y si no estás suscrito te invito a suscribirte recordaros que esta noche tenemos directo a las 11 hay que ser positivos y os pido el apoyo en el directo esta noche a las 11 vamos a vivir aquí todos en directo cómo se va a salvar olga moreno bien pues salva carrillo ha hecho un ataque en el fresh hoy como no hacia rocío flores no y es que según ella pues rocío flores lo que le falta es un arrepentimiento de la supuesta paliza a la madre no ya sabéis que rocío flores en su momento pues creo que fue condenada por esa situación que habrá que ver cómo sucedieron los hechos y de qué manera y hasta qué punto es como dice ella no bueno pues os voy a poner a la alba carrillo no por ahí pero es una compañía no sé el arrepentimiento de los habéis visto como dice alba carrillo que es que a rocío hija refiriéndose a rocío flores que es que le falta arrepentimiento cuando rocío flores hemos visto todo en televisión que es la primera que quiere mediar con la madre hasta ayer mismo se lo dijo a marta lópez que por ella no tendría ningún problema en en hablar con la madre y eso demuestra ya un arrepentimiento a mí que me dejen de historia la que no tiene arrepentimiento es la madre que el otro día incluso culpaba a la hija de cualquier cosa que se le pueda decir a rocío flores por las redes sociales que me están contando por favor que me está contando la alba carrillo la que se tiene que arrepentir la rocío madre la rocío carrasco que se dejen de intentar manipular a la audiencia que el cuento ya no lo sabemos nos vemos esta tarde a la esta noche a las 11 un saludo y y y